¡Tengo que pasar yo! ¡Tengo que pasar yo! ¡Que yo llegué primero! ¡Oye! ¿Pero qué le pasa? Hablen bajito. Esto no es la casa de la cultura. Esto es una sala de emergencia. Es que nosotros llevamos cuatro horas aquí esperando y yo necesito una transfusión de ángeles. Pero mira, no importa las horas que tú lleves esperando. Tienes que seguir esperando porque hay una cola. ¡Que no! ¡Que necesito sangre, coño! ¡Voy para adentro! Oye, dale para atrás, dale para atrás porque te voy a hacer así con el teléfono que la sangre que te queda atrás la voy a sacar. ¡Pero necesito sangre! ¡Esto no me está oyendo! ¡Oye! ¡No te voy a dar nada! Es más, quédate ahí tranquilo porque a mí me vas a dar algo. ¡Quédate ahí tranquilo! ¡Mira, mira! ¿Qué es lo que te voy a decir? Yo soy el que tengo que pasar que hace dos horas que estoy aquí para que sepas. Y si no paso me voy a mirar esto al revés. ¿Qué te parece? ¿Cómo te caes? ¡Oye! ¡Me cae muy mal! ¡Me cae muy mal, Polenieve! ¿Qué es lo que te pasa? ¡Dame pa' hoy y estando tranquilo! ¡No me estés maroteando! ¡Dame, hermano, que a mí no me importa el zombi! ¡Ay! ¡Que me vas a dar más! ¡Que lo que estamos noches, chicas! ¡Yo lo que tengo es un ataque de Parkinson! ¡Ah! ¡Tú lo que tienes! ¡Tú cállate! ¡Yo tengo un ataque de anemia! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡No me importa, muchachos! ¡Desángrate ahí! ¡Tienes que esperar! ¡Si quieres llamas a un vampiro o acertas a un vampiro de sangre! ¡Si tú, haz algo que valga la pena! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Toma la maraca ahí! ¡Pero no me importa! ¡No, cállate! ¡Cállate! ¡No me vas a sacar! ¡Permítelo ahí! ¡Permítelo! ¡Más atrás! ¡Más atrás! ¡No me toques! ¡Mami, déjame un poquito! ¡Déjame entrar! Me tiro la cabeza y yo creo que me estoy desangrando. ¡Oye! ¡Oye! ¡Si tú te estás desangrando! ¡Dágame la sangrecita y méteme en la bolsita que tengo anemia! ¡Cállate! ¡Tú! ¡Cállate la boca! ¡Cállate! ¡Déjala payasada! ¡Déjala payasada! ¿Qué cosa? ¿Cuál es la agencia? ¡No, pero yo estoy grave! ¡Mira! ¡Ay, grave! ¡Tú sabes lo que es estar parado en medio de un show para niños diciéndole! ¡Hola, amiguitos! Y vengan 50 niños y me han tirado una casa de piedra por la cabeza ¡Que me han partido la cabeza! ¡No, pero yo no te llevo aquí porque te pasó esto de mí! ¡Que pasó por el pesado que tú eres! ¡Por el pesado y sangrón que eres! ¡Y no te vas a meter aquí porque yo estoy el primero que tú! ¡No te vas a colar para que sepas! ¡No te vas a colar! ¡Eh, eh! ¡Soy muy buenito! Porque yo no me importa que soy un viejo dejen, vea la guapería sonora esta, ¿eh? Y a mí no me estoy guapiendo ni nada porque voy a poner esto malo O se me sube lo que tengo, el payasso de la cabeza, ¿ok? Y aquí se va a formar el tremendo rayo de sangre. ¡¿Dónde es sangre?! ¡¿Dónde es sangre?! ¡Yo lo que tengo es Parkinson! ¡Oye, cállense la boca! ¡Tú, haz la cola! ¡Tú, deja la locura allá con la sangre! ¡Tú estás bueno allá de estarte moviendo! Hazme el pavor, cállense la boca, ¡conte la cola! ¡Oye, suéltame! ¡Chacho, no me toques! ¡No, no, no! ¡Te voy a cobrar un baby shower en choquitos! ¡Cucha, chido! ¡Con payaso incluido y todo! Espérate un momento. ¡Caballero, he visto de pronto que el payaso se ha puesto mal! ¡Así que tiene que entrar! ¡Noooo! ¡Éntate, payaso! ¡El payaso no se siente más nada! ¡El payaso te quiso al quiso o no! ¡Y si entra adentro, yo tendré que ponerle un payaso! ¡No se le pasa! ¡Abra el paso! ¡Abra el paso, señores! ¡Que mi papá está muy grave! ¡Y necesito que alguien me lo tiene! ¡Qué azúcar! ¡Es un barrio! ¡Cajar! ¡Mira, estoy! ¡Cajar! ¡Ya está loco! ¡Lo que pasa es que se tomó una conga, viagra sin querer! ¡Y tengo miedo que le de un pare! ¿Tú crees que tú me le pegas a una mano? ¡Un pare! ¿Tú crees que tú me le pegas a una mano? ¿Una mano? ¡Mira, mi hermano! ¡Si tú viagas lo que tiene que resolver el problema con una mano! ¡Mira el de Parkinson que se lo resuelta! No, caballero, esto no es juego, esto es en serio. Oye, yo necesito que me la ayude, si no, antes que llegue mi mamá. ¿Y tu mamá también está enferma, chicos? Sí, pero es enferma. Coño, loca por verla pasar, ¿dónde está ese viejo? Niño, ¿por qué no has hecho esto? Si tú sabes que tu padre ya hace 20 años que está impotente, ¿dónde está ese viejo? Mami, cálmate, acuérdate que el papi está muy delicado y casi no puede ni moverse. ¿Delicado? ¿Porque se mueve? ¿Porque a mí hay que calmarme esto? ¡Firla, fíjate! ¡Firla, fíjate! ¡Firla, fíjate! ¡Firla, fíjate, fíjate! ¡No, fíjate, 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 fíjate! ¡Fíjate, fíjate, fíjate, fíjate! ¿Qué vale esto? ¿Por qué no lo vamos a hacer? ¡Porque me la baja el anémico! ¡Fir, fíjate, fíjate, fíjate! ¡Quiero! ¡Está bueno allá! ¡No me pongan más ningún huevote aquí, que es lo que le está pasando a usted! ¡¡Para adentro, todo el mundo! ¡Para adentro, vaya, para adentro! ¡Firlo! Mira, ya que estoy solo, ya, déjame pasar a mí, anda. Hay una cola, ¿tú no la ves? ¿Dónde está? Hay una cola, no me importa, mira. ¿Quieres entrar? Tonta. ¿Cómo? ¡Pregate! ¡A el medio ambiente! ¡Te baila también! ¡Y en la divina! ¡En la plodería! ¡En la plodería! ¡En la plodería! ¡Donde las frutas! ¡Loco con flores! ¡Ya, reparte!